Soy muy malo para tocar en la guitarra, pero me gusta mucho el bandolín, también los instrumentos de viento. Creo que esos instrumentos son más acercados a la música propia de nuestros pueblos, a la música andina. Y sí, la chispisca es algo que me encanta mucho. Es un ritmo tan lindo. Es una música que para mí me relaja, independientemente del estado de ánimo que yo tenga. Puedo estar demasiado estresado, que llaman en la ciudad el cansancio, pero al escuchar la música de Saraguro me relaja, me pone en armonía. O a la vez puede ser en lo contrario, que estoy demasiado hiperactivo, no sé, pero al escuchar esta música también te equilibra. No es lo mismo como escuchar, por ejemplo, la música del rock, que yo pienso que me gusta mucho también el rock. Pero el rock es como algo que depende de tu estado de ánimo, no sé si me equivoque, pero mi punto de vista para mí depende de mi estado de ánimo. Si estoy un poco en rebelde, un poco, no sé, en desacuerdo de ciertas cosas, es como que la música, el rock me pone en ambiente. Si estoy melancólico, creo que una dosis de ballenatos también me mata. En baladas también son más para un poco de tristeza, igual que las bachatas. Por suerte, pues a mí me gusta bastante casi todas las músicas, entonces puedo dar mi punto de vista en ese sentido. Pero al escuchar la música de Saraguro, la música chespisca, es algo que me pone en armonía, me pone en equilibrio y es algo lindo. Y por supuesto, al escuchar el tambor, el violín, que es algo que se destaca en esta música, me recuerda inmediatamente el baile propio de allá, la gente de allá. Y imaginariamente me traslado a mi pueblo, a una casa propia de Saraguro, con mi gente, con mucha confianza con ellos. Y demostrando más esencia de sencillez, sencillez pero con mucha sabiduría. Y es algo que sí, siempre me traslada esa música. Al escuchar la chespisca me traslada inmediatamente a Saraguro. Y creo que también los años que vivía allá me puede dar esa experiencia, me puede servir como argumentos para decir que sí bailé con mi gente. Fui niño pero estuve ahí, desarrollé con la gente de Saraguro, con esa música, con la comida, con todo. Entonces me traslada mucho esa música a Saraguro y me gusta bastante. ¡Gracias!